¿Qué tal amigos de Youtube? En este vídeo adaptaremos un regulador de voltaje externo para un alternador. En este caso será este de un Ford, bien lo primero será retirar estos tres tornillos que sujetan la tapa, ahora ya retirada vamos a hacer unas perforaciones con una broca pequeña por donde pasarán los cables para nuestro nuevo regulador. En este caso fueron aquí. Ahora veremos donde vamos a soldar nuestros cables, uno será al portacarbones que es el conector grueso, el otro será al conector aislado del mismo este es el que va a los campos. El último será en una terminal de la bobina del estator. Ya soldados nuestros cables los hacemos pasar por los orificios que hicimos a nuestra tapa y los conectamos al regulador pero antes identificaremos las terminales del regulador y su significado ya que hay varios tipos y marcas. Algunos traen marcadas las terminales de la siguiente manera. I, A, S, y F. Estos irían conectados así. I, I, cable que va al foco testigo del tablero. A, conectarlo al positivo del alternador marcado con la letra B, que a su vez va directo a la batería. S, ya terminal de la bobina del estator. F, al cable que sacamos del portacarbones que es el conector grueso. Algunos reguladores vienen marcados de la siguiente manera. 4, 3, 2, y F, que a su vez es equivalente en el mismo orden con el que nosotros utilizamos tú puedes usar el que quieras funciona igual. Bien, ahora te voy a explicar en breve para qué sirve un regulador. Este como su nombre lo dice regula el voltaje que genera el alternador a 13.8 voltios ya que si no tuviera regulador se elevaría el voltaje hasta 18 voltios causándose te quemaran los cables y todos los fusibles. Esta pieza es de vital importancia en tu sistema eléctrico. Y bien eso es todo. No olvides dejar un comentario like. Recuerda este es tu canal XE. ¡Gracias! ¡Gracias!